Un globo, dos globos, tres globos, cien globos para recordar a gloria, gloria fuertes que escribía besos, besos para dibujar, para dibujar niños que podrás imaginar. ¿Cómo se dibuja un niño? Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño, pintarle mucho flequillo, que esté comiendo barquillo, muchas pecas en la cara, que se note que es un pillo, pillo rima con flequillo, se ríe continuamente porque es muy inteligente, debajo del brazo un cuello, por eso está tan contento. Para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño.